No, el resonador de Bad Bunny que yo escuché ahora ahí, define realmente es el sonido posiblemente de la década. Sí. Ese va a ser el sonido cuando se recuerde esta década o se recuerde estos años, este va a ser el sonido. Así sonaba el Homo Sapiens en esa época. En los 90, en los 90, Freddy hacía. ¡Ejo! 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 Y la evolución fue hasta acá. ¡Ey! 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 I want you back free. I want you back free. En la guagua se queda la la... Da tu perfuma. Es como un... Tiene como un... Está bostezando. Me agarró un tic nervioso a cada rato. ¿Te imaginás la mañana? Hola, mi amor. ¿Cómo está? Los chicos al colegio. ¡Eh! 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 Titi me preguntó si tenés mucha novia. ¡Eh! ¡Eh! Mucha novia. Yo tengo una, yo tengo otra. Me la voy a guardar toda con mi espi. ¡Mi espi! ¿Quién es Titi? ¿Es el mono, Titi? ¿Quién sabe quién es Titi? En los puertorriqueños le dicen a la tía. Ah, pensé que era el mono, Titi. No, 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 no. ¡Gracias!